RETO DIARIO TV RETO DIARIO TV Cómo han caído los ingresos públicos Y también compartiendo cuáles son las políticas que se han implementado Sin duda Sinaloa en el sector agropecuario tiene un liderazgo a nivel nacional Y siempre es bueno poder entender y conocer mejores prácticas Para tratar de replicarlas en nuestras entidades federativas Y que además comentábamos sobre la lucha contra la delincuencia Que ha sido un enorme reto que se enfrenta en el país Viendo indicadores en Sinaloa de cómo se han mejorado Estrategias que ha implementado el señor gobernador RETO DIARIO TV Presentó